Se acerca la preña y me dice Oye, misías, católico, ¿de dónde viene el ser humano? ¿De dónde viene el ser humano? Preguntas existenciales ¿Qué dicen los científicos en la NASA? No, el Big Bang El Big Bang era una implosión de antimateria que explotó entonces en el avión ¿Qué mierdas es ese político? ¿Qué mierdas es? ¿Quieres saber de dónde viene el ser humano, sí o no? ¡Sí! Él hizo un cuñeco de barro y tan solo un rato Entonces se encendió un cigarro y dijo Coño, me está quedando guapo Lo hizo a su imagen y semejanza Le llamó a Adán y puso en él toda su confianza Pero Adán se sentía solo en aquel edén Ey Dios, si me hicieras una titi estaría bien Que venga con escoma y de paso me barren edén Sí, Adán ya era un poco machista para que le toques Y entonces dijo Adán Ok Te haré Te haré a Eva Ahí tienes una versión de 15 días de tu nueva Y Adán dijo Por fin una cara en la que se han batido buleva Dios dijo Ok Te haré una chavalita guapa con pepitilla Pero te costará un riñón Y Adán dijo Te doy una costilla Entonces Así estaban todo el día pensando en culos, en pollas y en tetas Pero luego listo Dios Le puso a Eva el increíble don de tener jaqueta Ey, ey Eva ¿Por qué no te agachas? ¿Por qué no jugamos al meto-meto? Hoy no, Adán Quiero dormir un poco Ok Te entiendo Te respeto Duérmete yo ya luego Si eso te toco Que no, Adán Que quiero dormir Vete al sofá y a ver si así te relajas Y así es como Adán inventó la puta primera paja ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué es lo que quiero dormir? Y ya no hay fe en este país Los niños ¿Quién va a cuidar a los niños en nuestra España católica? A mí se me acercan los niños Me dicen Ey, el Sías ¿Qué hago? Oh, cuidado Un cura con los niños Los va a follar a todos ¿Qué mierda es eso? ¿Por qué un cura se folla a un niño? Todos los curas follan niños o qué? No ¿Por qué un policía pega en una manifestación? Todos los policías pegan en manifestaciones o qué? No No Son dos rojos ¿Por qué un policía pega en una manifestación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un andaluz sea un rojo o algo de mierda? ¿Todos los policías pegan en manifestaciones o qué? Vale, tenemos una andaluza Los aquí ¡Dios mío! Hemos intentado poner controles Pero siempre se cuelan ¿De dónde eres, amiga, hermana? De Sevilla De Sevilla ¡Hijo, ha vencido a Sevilla! ¡Diga, tiana! Sevilla fue increíble Todos ya estuvimos allí Pero... ¡No me estás echando la siesta! Pero vaya mierda ¡Hacerse ustedes de Sevilla nos antes de las doce de la mañana es de cobarde, sí ¡No me estás echando la siesta! 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 ¡No me estás echando la siesta!